Todo está listo para que los atletas que les gusta los recorridos de montaña arranquen la edición 2024 de la carrera Faldas Cerro Paraguas, que será este domingo 24 de noviembre desde las 9 de la mañana en Buenavista de Rivas. A menos de una semana para la competencia, la inscripción ya suma cerca de 70 competidores. Va a ser 18 kilómetros, va a bajar 5 de lo anterior, pero mejoramos unas rutas, unas rutas que vienen incluidas una catarata muy linda que ya se subió en redes sociales. El recorrido va a ser un 70% de montaña. Bueno, y las perspectivas de los corredores es muy variado porque al corredor le gusta mucho esa carrera. Hemos llegado casi a los 200 en pasadas. Yo pienso que en esta estamos esperando unos 150 en adelante. Los recursos recaudados en esta carrera serán destinados para la misma comunidad. Todos los recursos que se haga para esta carrera va a ser, bueno, parte es que nosotros tenemos un salón comunal que es de toda la comunidad. Le pertenece a la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia lo que hace es dejar que la comunidad la utilice. Entonces, muchos recursos van para ahí y también para arreglos de lo que son salones comunales de la misma asociación de desarrollo. Hay grandes expectativas para la carrera Faldas, Cerro Paraguas 2024.